Calculo que será un mes por lo que he leído sobre el tratamiento. Yo iré a visitar. Quiero que me llames. No quiero que me busques. No quiero que me mires. No quiero que me mensajes. Quisiera regresar a ese día de Navidad y evitar ese maldito beso que nos dimos. ¡Sube, sube! ¡No vuelvo! Oye, oye, Cris, creo que estás yendo muy rápido. ¡Sala de acá! No, 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 Cris, Cris, cuidado. ¡Frena, frena, frena, Cris! ¡Estoy tratando! ¡Sol! 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 ¿No te dieron un aproximado? No. Me tienen que revaluar y ahí me dirán. Calculo que será un mes por lo que he leído sobre el tratamiento. Yo iré a visitarte de todas maneras. Me gustaría que no sean solo visitas. En un año máximo terminaré con Francesca. Intentaré creerte. Por cierto, soy Dalila Pajares. Hola, ¿cómo estás? Mi hija vivió al frente, en la casa de los González, porque es esposa de Jimmy. ¡Ah! Oye, eres bien joven para ser su mamá. Sí, gracias. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!